No me he querido ir y sigo de rodillas buscando lo que perdí Yo nunca he sido así, yo siempre había jugado a no perder A no mostrar tanto interés y ahora tú me pones el mundo al revés No quiero amarte y es muy tarde ¿Por qué te vas de aquí? No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme Y hoy no sé si me hace bien quererte ver, querer hablar y extrañarte Si te vas ya no vuelvas más, si te vas no me busques más Alguien más te va a reemplazar, si te vas me da igual Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir Yo nunca he sido así y de tanto esperarte me cansé No juegues más que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés No quiero amarte y es muy tarde ¿Por qué te vas de aquí? No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme Y hoy no sé Si me hace bien quererte y ver, querer hablar y extrañarte Si te vas ya no vuelvas más, si te vas no me busques más Alguien más te va a reemplazar, si te vas me da igual Cómo olvidar, cómo saber si vas a entender con el tiempo que yo Te quise te quise amar, te quise entender Y hoy me da igual Porque te vas de aquí No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme Y hoy no sé No me hace bien quererte y ver, querer hablarte y extrañarte Porque te vas de aquí No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme Y hoy no sé Si me hace bien quererte y ver, querer hablarte y extrañarte Si te vas ya no vuelvas más Si te vas no me busques más Alguien más te va a reemplazar Si te vas me da igual ¡Gracias! ¡Gracias!